Vamos a meter el procesador, a conectar el procesador en la OAR. Tenemos un procesador AMD Aglon 2 de referencia 270. Es un procesador de 3.3 GHz de doble núcleo. Este procesador sirve para la placa que tenemos ARROC N68BS3. Porque tiene socket AM3+. Entonces vamos a hacer la conexión del procesador en la OAR. Lo primero que tenemos que hacer es asegurar el socket del procesador. Entonces vamos a hacer lo siguiente. El socket tiene una palanquita metálica. Lo que tenemos que hacer es sacar esa palanquita y subirla. Y ya tenemos desbloqueado el socket para meter el procesador. El paso siguiente vamos a meter el socket. Hay que tener cuidado. Vean aquí que los procesadores tienen una muesca, una marca, un triángulo. Con este triángulo podemos ubicar la posición por donde se va a ingresar el procesador. Aquí en la placa podemos ver el triángulo. Entonces este triángulo debe coincidir con el triángulo del procesador. Para poder instalar el procesador. Bueno, vamos a hacer la instalación. Nunca cojan el procesador desde las paticas. Tienen que cogerlo y evitar tocar los contactos. Además de decirles que tengan mucho cuidado. Esto es muy frágil. No lo dejen caer. Y mucho menos lo manipulen con cargas electrostáticas. Bueno, lo primero vamos a hacer. Esto entra muy fácil. Lo que tienen que hacer es ubicarse. Y eso entra completamente fácil. No tienen que hacerle fuerza ni nada por el estilo. Después, ya al tener conectado el procesador, bajan la palanquita para asegurarlo. Y ya, está asegurado. El paso siguiente será conectar el disipador y ventilador. Este AMD viene con un disipador y un ventilador genérico. Pueden utilizar el que ustedes quieran. Generalmente, pues vamos por cuestión de gastos y que queremos hacer una implementación sencilla. Vamos a utilizar este disipador y este ventilador. Como pueden ver, ya tiene la pasta térmica. Esa es otra cuestión de que deben tener cuidado. Si no tiene la pasta térmica, deben agregar un poco y dejarla lo más uniformemente posible. La pasta tiene que cubrir la superficie de contacto. Y es muy importante la pasta térmica. Entonces, si no tiene la pasta térmica, les recomiendo que vayan a un centro comercial o a su distribuidor y la compren. Bueno, seguimos.